y señores se acabó el relajo llegó el humor llegó llegó señores buenos días está listo para cenar con los 1500 hay gente que ha reclamado que dentro de la escena de los 1500 falta un puñal aunque es un pincho hay un repullo con un revolvito falta un motoconche hay un motor que dice Manolo que aguante que se prepare a bloquear gente el 23 al 24 a las 10 de la mañana su cela no se va a aprovechar es cuando la gente vaya al super oye la depresión de la gente mira Wandy el diablo es Wandy 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 oye a Zarosa mira Wandy Wandy está bien te la luciste y más lo otro y el de subió subió de los videos diciéndole mira llevo 3 patele Wandy y llevo a 1900 que hago se quedan 300 y nada más tengo los patele pues aquí ya llamamos no no 3 2 2 patele tengo una lata de guandule y una libra de arroz ay 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 no he pedido puerco no he pedido pollo no he pedido arroz y llamo 812 me quedo y mirando hablando y mirando el teléfono que hago que hago ay dios según tu porque la gente no va a querer responsabilidad no 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 lo va a ver la mano lo va a decir yo creo que estoy mal ya llevo un bolso de accidente no tengo ni el polio en el carrito oye yo lo entendí bien o estoy malo en la vida dime otra vez ay tú me vas a tomar de la caja del supermercado mira te estoy llamando aquí están equivocados mira me están cobrando 6 mil y pico dile dile tú pero me dicen que también del plan social lo van a llamar y llamaron y le dijeron se te agradece la ayuda pero te pasa te pasa ahí lo van a nombrar el comedor económico mi amor y no era bien pero suerte la que deseamos suerte en esta época es lo que más la gente habla es del viaje ay si ay si entonces hay cosas que pasan en los aviones que yo creo que debemos analizarlas ok tú entras a un avión dominicano ¿verdad? si nosotros el dominicano lo primero que hace es que se para a hablar adelante en la puerta como que una guapa yo me encontré con una señora hace unos días adelante hablando con un señor conversando en la puerta y el hombre del sobrecargo haciéndole señas entonces entra y se para en primera clase ella está en el asiento treinta y siete al lado del baño y se para a mirar el número de primera clase ahí este es uno este dos y ¿dónde es? mamá donde dices pero acá dice treinta y siete aquí nomás dice dos doña que ella sabe que ahí ella lo compró ahí ella nunca viajaba ahí no a mi no pasó una señora que se montó en primera ella atento a ella atento a ella una señora mayor no doña que no pero es que esté más cómodo mi amor y evita vacío no busquen otro pon otra gente para para esa señora de ahí te viene que leer un libro esa señora nosotros nos sentamos ¿verdad? no entiendo por qué a ver ustedes que han viajado casi todo entiendo ¿por qué que al piloto no se le entiende lo que dice? el avión cuesta setenta millones de dólares y no gatan cien mil dólares en un audio ocho pesos ¿por qué si los micrófono de la platanera funciona? yo lo entendía tan duro que suena la platanera de allá ñato tú no te das cuenta cuando es español y cuando es inglés dice otra tú estás conversando con una gente tal cosa y arranca hablar el piloto primero no se oye y segundo que está hablando contigo no habla inglés y te dice espérate espérate florida santo domingo también está la señora que siempre pasa es una señora mayor ella lleva quince maletas si yo odio yo doña usted mayor ella lleva quince maletas yo la puedo entonces quien tiene que joderse el pan de uno ayudándola como quiera que sea una señora mayor porque los hijos se van para otro lado exactamente entonces para subir esa maleta pero todita pesadísima para tú subirla arriba mira te sale música del cuerpo dale para arriba gracias yo opino que deberían prohibir las mochilas las mochilas porque que te toque un pasillo en la ay mamacita pasan por el lado tuyo y se voltean a mirar a otro da la mochila saludando a todo el mundo pam 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 mi excusa te piden no no ellos entienden que soy parte de la mochila darte un tablazo a ti además no fue el que te dio fue la mochila fue la mochila no fue el que te dio a mi me han pasado muchas cosas también el que te toca y el se duerme en el hombro tuyo ah si y la madre la madre con el niño tú sabes que me pasó a mi una vez me tocó un señor bastante amplio ay 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 un señor como de 360 360 380 ahí frente a vuelta completa en primera que me mandaron a buscar un show ok primera clase bien entonces en primera te dan unos cositos con nueces y almendras se las ponen al lado ahí yo estoy leyendo estoy en mi libro metido cuando volteo la cara el gol lo se pegó a los dos las dos vainitas de almendras el abajo usted no se iba a comer una a una yo no me voy a ir usted no lo va a querer usted no lo va a querer yo no me voy a ir una vainita vacía y yo por eso no se acababa ahí yo sigo leyendo le toco el timbre me puedes conseguir por favor hoy como no señor me trae un pago cuando miro la pegó la otra anda oh no pues pues esto pa ti tenés que decirle te hierbo a Bichuela para que te lo coma a Bichuela a la próxima yo me quedé mirando pero y por qué por cierto cuando anuncian señores vamos a abordar el avión ahora vamos a llamar a la persona que están en el grupo A y separan lo del C lo del C lo del C lo del M y ellos separan y el Blue que llama por el número hasta el 9 ese hasta el 9 buenas tardes estamos avisando que vamos a empezar a abordar nuestro vuelo tal 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 la persona con el grupo del 1 al 3 los del 9 están porque están más lejos sí y tú todos uno atrás del otro dijeron del 1 al 3 sí pero ya el 9 lo van a llamar yo llegué primero yo llegué yo llegué yo llegué aquí temprano y vamos todos para el mismo sí tú sabes que otra cosa el que va llegando y por miedo no encontrar dónde poner su maleta la pones ahí mismo adelante tú vas en el asiento 6 7 entonces pasa uno que va para el 33 y el doy te toca a ti y él pone su maleta y a veces te mocha cuidado que mi maleta está ahí cuidado la del lazo la del lazo a la mía lo que es eso y cuando tú te montas con personas que tú no conoces siempre el que se monta para la ventanilla es el que más va al baño parece que sube mandado tú no tienes que sentar él te pasa el vuelo completo lleno al baño y tienes que pararte porque si no te paras te pasa y además también el niño aprovecha cuando tú quieres echa un sueñito para arrancar o para darte en la sienta atrás y una vez yo y un niño iba hablando el niño pero no le digo papi pero por dios y tan y tan digo mi hijo y tu papá mi papá está preso por droga ah no te da ah no te lo tengo que respetar digo mal yo que te falte el respeto discúlpeme dos niños dos niños dos niños normalito la maimía tú me dices mal por mi es mala maimía voy yo en el vuelo en el primer vuelo un sueño para Nueva York siento bien entonces atraba una señora criolla ella ya entendí y un carajito así el carajito va como a la hora de estar volando y le da al asiento pum pum y le da al asiento le da pues doña el niño le está dando al asiento es un niño ¿qué tú quieres que yo haga? oye ok está bien ¿está bien doña? pum 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 y le dio otra vez doña por favor yo no puedo hacer nada borruga es un niño y esto que yo da pena con artista como usted oye ay son tolerantes tiene que aguantar y antes tiene que aguantar todo y antes tiene que aguantar Glenn por la cabeza dime la pa yo te voy a hacer uno ahora dime ratón dime ratón ella se paró al baño yo me paré y miré al carajito y le abrí estos ojazos óyeme bien si tú le vuelves a dar al asiento tú ve esa ventanita por ahí te voy a tirar se recogió se incondió el asiento se indignó se llama Nueva York el señor le preguntó ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te pasa? nada él me miraba te consultaba a ti ¿qué le digo? yo no sé ¿qué es lo que me aconseja responder a mi mamá? yo no sé si usted lo tiene ahí pero el vuelo dominicano es característico principalmente cuando aterriza que el piloto acaba de decir después que aplaude el avión sigue en movimiento favor quedarse en el asiento y se le indica cuando se pare el avión va corriendo y tú tienes una gente que está arriba de ti un varón con su parte arriba del ombro tuyo con lo que está sacando una maleta con el avión todavía corriendo te la tiene estratégicamente colocada en el mundo cuando me pasan cosas así raras me gusta que haya gente conocida porque después dice que uno se lo inventa yo venía de Puerto Rico con mi esposa y Fautomata venía y no me acuerdo si Pachulí también que venía dos o tres gente conocida aterriza el avión no se puede parar esto bueno se para la gente ese avión repleto uno arriba de otro esperando que adelante pues salgan una señora venía con permiso con permiso y me llega y me empuje con permiso y digo doña perdone pero con permiso para que voy para allá para pasar para pasar para donde doña 110 personas delante como te va a pasar pero era como nervioso pero con permiso pero con permiso no podía pasar dame un permiso del favor dímelo de la cabeza yo voy sentado oye bien yo voy sentado ya me siento ahí y sigue entrando la gente entrando la gente se para una señora me mira como que lo piensa y sigue si siguió una señora mayor bueno pues pegó el avión a la media más de media hora yo estoy cabeceando y vino la señora con una revista enrollada y me dio por la cabeza no caray eres tú y ya venía a darme el otro y me puse la mano a la cabeza pero es doña ay que yo te tengo mucho cariño y ese cariño y me da otro una señora una vez molestó porque yo no me dejé de dar por la cabeza ella me tiró por la cabeza y yo me la esquivé y ella siguió para arriba pero desgraciado tú tienes que ser simpático con la gente pero mi amor simpático tú me partas la cabeza tienes que dejarte dar por la cabeza y siempre para una foto ves más una foto con este asqueroso con este sucio para que brille ven a una sobrina tirame una foto con esta reliquia y lo completó con fulana ven rápido que el señor se está llevando los cómicos aprovecha aprovecha este especial usted está pálida usted se va a privar tú sabes que yo tengo una historia porque no es un cuento que hasta en el libro mío lo puse en lo que somos así veníamos de de Madrid y se monta una señora dominicana pura su redecilla su jean su jean surtido lleno lleno completo full soldado full jean exactamente con tres carajitos y había uno Willy 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 mi esposo y yo otra pareja de amigos que estaban con nosotros venían muchísimos diputados no sé qué es lo que había y venía Willy y Willy con la señora entonces se sientan amarran nosotros dos que eran manso pero Willy está jodiendo pero ella dominicana pero la española vale si le decía Willy siéntate que ha despegado la nave que chaval que ha molestado siéntate Willy Willy por favor con la gente te ha robado Willy pues nos van a llamar la atención Willy Willy siéntate Willy 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 ay Willy ya va a despegar el avión agarra hostias chavalos de bicho hostia Willy hostia Willy que chaval que ha molestado siéntate que nosotros llaman la atención vale que te sientes vale chaval vale no se puede joder tanto Willy amarran a Willy y va Willy agarrao con las dos cosas así ahí y empieza y el avión te pega media hora 45 minutos y viene ya huele otra vez suelto y se suelto y baja la cosita de poner la comida y viene ese avión una turbulencia tú 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 y se pone mira huele muchacho de mierda se le fue la treta se le fue se le fue el roaming lo perdió ese es usted se le fue se le fue ahora si gracias 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 Felipe como debe ser nada señores hemos llegado al final como debe ser claro como que nos vamos y nos vamos exacto machete nos fuimos hasta mañana si Dios quiere cuídense mucho